Abril 13, sábado, animaré a alguien que esté desanimado en la fe, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, como en los días de su juventud. Estamos terminando este itinerario cuaresmal, ya mañana es domingo de Ramos y nos vamos a sumergir en el misterio de la Pascua durante toda la Semana Santa. Viviremos una Semana Santa llenos de gozo en el Señor, porque también te voy a decir, si hiciste bien este itinerario cuaresmal, ten la absoluta certeza que está garantizada una buena Pascua para ti, porque una buena fiesta es consecuencia de una buena preparación. Y yo quiero felicitarte, si durante todos estos 40 días te estuviste preparando adecuadamente para la fiesta de tu fe. ¿Y por qué es la fiesta de tu fe? Porque vas a celebrar la fe en Jesús el Señor, que muere y resucita para que tú y la humanidad entera tengan vida eterna. Así que hoy en el itinerario cuaresmal no olvides animar a alguien que esté desanimado en la fe, que además te digo que no son pocos, son muchos, por múltiples razones. Por problemas familiares, por una experiencia personal, por una situación eclesial, por un líder religioso que no hizo más que matar una fe incipiente que había en ese niño o en esa niña, dándole mal testimonio, abusando, maltratando, gritando o portándose inadecuadamente delante de esa persona. Muchas cosas que nos desaniman en la fe. Pero ¿sabes qué? Anima al que estés animado en la fe. Y le vas a decir lo siguiente, que la fe no depende de hombres, que la fe es regalo de Dios y que se cultiva y se conserva en el corazón y que no es justo echarla a perder porque alguien abusó de mí, porque alguien me maltrató, porque alguien no me dio ejemplo, porque alguien me dio mal testimonio. Nada. Que aprendamos también a abstraernos de los instrumentos y de los líderes religiosos y espirituales y a construir una fe sólida en el Señor, en nuestro Dios, en quien hemos puesto toda nuestra confianza, el que es todo para nosotros. Acuérdate lo que dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Que nuestra fe sea tan resia que podamos descubrir la presencia de Dios en todo y en todos.